La obra que presentaré el día de hoy será el Tango Estudio Número 3 de Astro Piazoria. Espero les guste mucho. La obra que presentaré el Tango Estudio Número 3 de Astro Piazoria. La obra que presentaré el Tango Estudio Número 3 de Astro Piazoria. La obra que presentaré el Tango Estudio Número 3 de Astro Piazoria. La obra que presentaré el Tango Estudio Número 3 de Astro Piazoria. La obra que presentaré el Tango Estudio Número 3 de Astro Piazoria. La obra que presentaré el Tango Estudio Número 3 de Astro Piazoria. La obra que presentaré el Tango Estudio Número 3 de Astro Piazoria. La obra que presentaré el Tango Estudio Número 3 de Astro Piazoria. La obra que presentaré el Tango Estudio Número 3 de Astro Piazoria. La obra que presentaré el Tango Estudio Número 3 de Astro Piazoria. La obra que presentaré el Tango Estudio Número 3 de Astro Piazoria.